Hola Ale, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juaní? ¿La audiencia? Muy bien, ¿vos? Bueno, bien, bien. Por suerte acá subsanando algunas complicaciones. Problemitas técnicos tenemos hoy. No importa, pero buscamos la forma. Tal cual, así es, eso es lo importante. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ale? Es más lindo estar ahí porque uno intercambia de otra manera, pero bueno. Pero ya te tendremos acá el martes que viene. Seguramente. Sí, yo se venía dando la semana pasada, sobre todo, que bueno, estábamos en el mes de la memoria y veníamos con todas las actividades programadas. Bueno, de público conocimiento es que el jueves no pudimos hacer los actos por el tremendo temporal que tuvimos en la ciudad de Vallablanca. Así es. No se pudo hacer ni el acto de la escuelita a la mañana ni la marcha a la tarde. La realidad es que nos resistíamos hasta último momento. Estuvimos evaluando, bueno, a ver si se podía hacer, que aún si llovía igualmente podíamos ir o no, pero bueno, el temporal tenía unas características, nada, eso de temporal, ¿no? Claro, una cosa es cuando decís, ay, no voy porque no me mojo y otra cosa es cuando ya, digamos, está en peligro la seguridad de las personas con lo que puede ser la caída del arbolado o un cable de tensión eléctrica. Exacto. Esa es la evaluación que, bueno, que nos obligó a suspender todo, ¿no? Obviamente. Claro. Porque habíamos avisado que con lluvia no se suspendía, pero eso era mucho más que una lluvia, obviamente. Así es, así es. Así que, bueno, lamentablemente no pudimos vivir ese reencuentro después de la pandemia, que, bueno, que lo estábamos esperando todos, ¿no? Y todas, porque la sociedad entera se vio las ganas y la necesidad que tenía de volver a las calles en esta fecha tan emblemática. Recordando a los 30.000 compañeros y, bueno, por supuesto, reencontrándonos y, bueno, retomando un poco la normalidad que fue cortada. Pero, bueno, igualmente, a pesar de eso, el mes de la memoria está sumamente cargado y con actividades prácticamente todos los días. Ayer se lo realizó, yo lo habíamos anunciado y ustedes también, seguramente, y la audiencia de Radio Nacional lo debe saber, pero, bueno, es parte de la agenda. Ayer se realizó el homenaje a los tres fotógrafos compañeros que fallecieron los tres en el 2021. Luis Ángel El Turco Salomón, Sergio Pirola y Omar Morán. La verdad que fue un homenaje hermoso, un evento, bueno, cargado de emotividad, pero también de, bueno, de todo lo que eran ellos, ¿no? Las anécdotas que tenían, de cómo vivían y cómo se trataban entre ellos, porque eran compañeros y amigos, y un poco cómo cada uno de todos quienes los acompañamos, bueno, los recordábamos. Así es que, bueno, allí tomaron la palabra los compañeros de auxiliares judiciales, que es, aprovecharon esta ocasión, digamos, para inaugurar su local. Así es. Está allí en Caronti 55. Que llenaron el salón, la verdad que es muy buen debut. Absolutamente, desbordó. Nadie pensaba que iba a haber tanta gente, no es tan grande tampoco el salón, pero decíamos que, más allá de la figura convocante de los tres compañeros, también está esto que nos quedó de no poder juntarnos el 24, ¿no? Entonces, las actividades, claro, están concurriendo. Nos abrazábamos anoche también con los compañeros y compañeras que nos encontrábamos y lamentábamos todo no haber podido marchar. Así que, bueno, sirvió también un poco para unarnos. Se decía que tomaron la palabra dos compañeros de allí, de auxiliares judiciales, Sebastián y Jorge, donde, bueno, contaron algunas cuestiones y algunas anécdotas. Luego se pasó un video. No, antes hablamos nosotras también. Nos dieron generosamente la palabra los compañeros del lugar. Después se pasó un video con imágenes de los tres, que imagínate que abundan, abundan las fotos. Porque, aparte, ellos tenían esa cosa de, más allá de que los tres eran fotógrafos, yo siempre veía que siempre se sacaban fotos entre ellos. Era como la clásica, ¿no?, de la foto del compañero fotógrafo sacándole fotos al otro. Con algún chiste o alguna chanza para las redes, ¿no? Exactamente, sí. Al turco, sobre todo, lo cargaban con algunas cosas. Bueno, sacaban fotos en determinadas situaciones y después se cargaban entre ellos en las redes. Bueno, y todos y todas lo disfrutábamos, ¿no? Así que, bueno, se pasó, te decía, un video con las imágenes de los tres. Posteriormente colgaron los cuadros, que así se llamaba la actividad. Colgamos los cuadros, ¿no? En obvia alusión a descolgar los cuadros que hizo Néstor. Estos compañeros merecían que esos cuadros sean colgados. Junto a la familia, cada familia con el cuadro del compañero que era familiar, los colgaban. Posteriormente se leyó una poesía de Lima Quintana. La leyó una compañera que es actriz, Grey Bolo. Y para cerrar, bueno, se cerró con tres canciones interpretadas por otro compañero, Jorge de la Pitima, que, bueno, con una voz maravillosa, bueno, se robó una jornada muy, más que interesante. Después, bueno, nos quedamos ahí charlando un poco, recordando a los compañeros y, bueno, y sabiendo que depende de nosotros la memoria también de ellos, ¿no? Como todos los compañeros que nos están faltando. Tal cual. Así que, bueno, por eso yo, por más que se haya dicho o haya notas circulando en las redes, sobre todo entre nosotros, que son quienes los conocimos, me parece que es necesario, bueno, seguir manifestándonos en cuanto a la memoria de lo que tiene que ver con los compañeros. Así es. Te cuento hoy. Sí. Hoy martes, 29, fuimos invitadas de hijos a un homenaje que le hicieron en el Hospital Pena a trabajadoras de la salud, trabajadoras y trabajadores de la salud que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Lo interesante de este evento, de este homenaje, es que de las personas homenajeadas, una sola está fallecida, que es el doctor Mario Asquio. Destacado médico y oncólogo de gran prestigio, que fue perseguido por la dictadura, encarcelado, difamado. Gran, gran persona, muy querido en su ambiente y muy querido también, sobre todo, y creo que es lo más importante en ese rubro, por sus pacientes, ¿no? Todos los indicaban como una gran, gran persona. Y bueno, y un gran olvidado de Bahía Blanca, que lamentablemente no tuvo sus homenajes en vida, ¿no? Claro. Lo que siempre nos pasa, siempre, a veces, vamos por detrás. Y por eso nos pareció interesante, y lo queremos resaltar y nos parece, por demás, adecuado, es que las otras compañeras que se homenajearon están vivas y son sobrevivientes. Ajá. Sobrevivientes de la escuelita, sobrevivientes de la cárcel. Bueno, todas fueron enfermeras, son Marta y Mirta Bustos y Cristina Pedersen. Las compañeras, bueno, fueron todas, como te decía, perseguidas, pasaron por los centros clandestinos. Marta incluso tuvo un bebé en la cárcel. Hoy contó un poco ese episodio, como, bueno, el terror de estar embarazada y de que llegara el momento de parir y le robaran su bebé. Claro. Este, bueno, todo eso, que incluso nosotros ya las hemos escuchado en los juicios, ¿no? Porque las compañeras, las tres, han sido pilares, digamos, sus testimonios han sido fundamentales en los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca, en la causa del quinto, quinto cuerpo de ejército. Así es que, nada, nos pareció por demás importante y celebrarles la vida a las compañeras ahí, ¿no? Agradecerles su militancia, porque, bueno, no sé si todas, pero algunas continuaron militando y continuaron y testimoniando hasta el día de hoy que eso hace que podamos sostener los juicios, ¿no? Una vez más decimos las y los sobrevivientes que, bueno, pueden testimoniar cuantas veces ya se hayan llamado, que son muchas y que son, y han sostenido de esa manera que podamos tener juicio. Así que, bueno, eternamente agradecidas todas nosotras y nosotros, y me pareció súper atinado, nos pareció súper atinado, este, homenaje en vida. Para no ir siempre atrás, ¿no? Sí, 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 sí. De lo que siempre sucede. Y, bueno, la placa, una de las placas, hay una placa grande que dice 24 de marzo, Memoria, Verdad y Justicia, que está ubicada en el pasillo central del Hospital Pena, o sea, el que se entra, y esta placa que homenajeaba a las compañeras de parte del sindicato, de ATE también, y de las autoridades del Hospital Pena, dice, bueno, las compañeras víctimas de la dictadura cívico-militar, y termina diciendo, el silencio enferma, la memoria sana. Así que, bueno, nada, cuántos años tuvo que pasar para que el hospital reconociera a estas compañeras que fueron silenciadas, no solo durante la dictadura, sino durante muchas décadas después, ¿no? Claro. Que, bueno, que todos hablaban entre los pasillos, cuchicheando, pero no se les hacía el debido reconocimiento. Así que, bueno, hoy ahí estuvimos junto a los familiares, junto a ellas, y fue un momento muy reparador, sin duda muy reparador para ellas y para todos, ¿no? Para su familia, para sus hijos, este, muy reparador. Bien. Así que, bueno, sí, eso es lo que pasó hoy. Bien. Te cuento lo que va a pasar mañana. Eso te iba a preguntar, porque todavía no terminó marzo y alguna actividad queda pendiente. Todavía, sí, sí, sí. Y estoy segura que se van a agregar en abril. Mirá, así te digo. Me encanta, me encanta. Sí, porque, aparte de eso, si no, marzo ya tendría que tener 45 días, ¿viste? Está casi imposible, marzo, sí. Mañana va a haber una interesante actividad en lo que tiene que ver la zona. Vamos a viajar hasta Pihué, en este mes de la memoria, donde la empresa recuperada Textiles Pihué va a realizar, en realidad ya lo realizó, pero bueno, lo vamos a ir a inaugurar mañana, un mural en homenaje a Eduardo Chiquito. Eduardo Hidalgo, perdón, escucho mi eco y por eso me confundo. Ah, perdón. Escucho mi propio eco. Hoy estamos con problemas técnicos, Ale. No, lo traté de disimular, pero por ahí me confunde. Bueno, a un año te decía del fallecimiento de Eduardo, ¿no? Que ya hemos hablado ampliamente y lo vamos a seguir haciendo cada vez que tengamos la oportunidad, porque así se sostiene la memoria. Bueno, los compañeros de Textiles obviamente han sido coherentes con este mural a todo su compromiso con los derechos humanos que vienen teniendo, y con los organismos, ¿no? Que vienen teniendo desde siempre. Sí. Tienen un vínculo muy cercano y muy estrecho con Ebe de Bonafini, y bueno, y con Eduardo Hidalgo también, y por ende, bueno, con nosotras también. Así que mañana nos van a estar esperando para esta inauguración. La semana que viene te contaré cómo fue. Y bueno, nos parece que esto que te decía, que rinden homenaje a su coherencia también en cuanto al compromiso que tiene la empresa, porque es una empresa que, más allá de, con los referentes que tiene, con Ebe, con Eduardo, con Hugo, que ha ido muchas veces a la empresa a dar charlas, y bueno, y eso se ve reflejado también en la forma que manejan la cooperativa, ¿no? Porque es una cooperativa. Claro. Textiles Piguet es una cooperativa, y bueno, permanentemente tiene una militancia de derechos humanos amplia, y la aplica en su pueblo, en su lugar, con sus trabajadores y con sus trabajadoras. Así es. Así que, bueno, allí estaremos mañana también. Buenísimo. Y el último, te digo, cortito, el primero, o sea, el viernes, nos vamos otra vez a la zona. Sí, sí, para las hormiguitas viajeras. ¿Para dónde van? Para Río Colorado. Mira. Porque en la plaza, allí hay una plaza que se llama Plaza de la Memoria y la Justicia, se va a inaugurar un proyecto que venía desde hacía un tiempo y no lo habían podido concretar, por diferentes cuestiones, un cuentanietos. Ajá. Esto es un cartel, después veremos cómo lo emplazan, pero la idea es que haya un cartel donde se pueden ir agregando los números de los nietos que van apareciendo. O sea, va a partir del número 130, ¿sí? Que son los 130 hermanos y hermanas que hemos encontrado hasta el día de hoy. Y a medida que se vayan encontrando más, se va actualizando el número. Se va sumando el número y se va actualizando. Que esperemos, esperamos que hace mucho que no estamos recuperando hermanos, nietos de las abuelas, que pronto se produzca, ¿no? Que esto sirva como para, que dé el puntapié para que se produzca algún nuevo encuentro, que hace mucho que no los tenemos. Claro. Y hubo momentos también en la historia reciente de nuestro país, pienso en la segunda presidencia de Cristina, donde era difícil acordarse el número porque cambiaba bastante, hubo una seguidilla de varios nietos que se fueron restituyendo y hoy, bueno, nos quedamos parados ahí en el 130. Ojalá ese número dure poco. Y eso, ojalá dure poco. Y eso, el otro día también lo hablábamos con nuestras compañeras, que hay una política pública de difusión muy grande, porque sabemos que depende de eso, ¿no? Porque hoy en día son hombres y mujeres de cuarenta y pico de años que se tienen que buscar a sí mismos. No hay mucha historia, no es como cuando eran pequeños. Claro, claro. Así que las campañas de difusión son fundamentales y, bueno, a pesar de que en este momento hay unas campañas muy importantes, no estaríamos consiguiendo que aparezcan nuevos hermanos y hermanas. Así que, bueno, esperemos que suceda. Bien. Bueno, Juanín. Súper completa tu columna, como siempre, Ale, y espero tenerte el martes que viene acá de vuelta en el estudio. Por supuesto que así será. Bueno, mucha suerte mañana en la actividad y un fuerte abrazo. Gracias, Juanín. Gracias y un beso a vos y un abrazo a toda la audiencia. Un beso grande. Era Alejandra Santucho con su columna Mejor Hablar de Ciertas Cosas.